Agradecerle a la afición el apoyo que hemos tenido. Han sido pacientes en situaciones difíciles, donde estamos orde abajo del marcador, donde estamos pasando por algunas dificultades y nos han empujado, nos ha ayudado mucho en la segunda parte, en momentos que necesitamos ese apoyo y un poco confirmar eso, que cuando vamos todos de la mano es mucho más sencillo. En ese caso, agradecerles a la gente el apoyo que han dado al equipo, los jugadores, a pesar de algunas dificultades en esos momentos peores y que ojalá sea un punto de partida para que a partir de ahora seamos todos conscientes de la importancia de la afición de Mestalla. Yo destacaría la mentalidad de estos jugadores. Creo que en situaciones adversas demuestran, aparte de la capacidad, que todos sabemos que la tienen, la mentalidad adecuada para salir de situaciones difíciles. No es nada fácil, no es nada sencillo darle la vuelta a un marcador. Lo hemos hecho en Liga, lo hemos hecho hoy. Bueno, al final hay que valorar los rivales que tenemos enfrente. Hoy tenemos un equipo muy bueno enfrente, que nos ha puesto muchas dificultades, pero el equipo ha tenido esa ambición y esa personalidad de ir a por el partido y yo creo que es de valorar muy mucho lo que han hecho los jugadores. ¡¿Qué piensas! Gracias.